El suplinaje BA2 de el Omicron en el COVID-19 se eleva al 13% de incidencia en Puerto Rico. Preocupación en el Colegio de Médicos de la Isla y vigilancia de los científicos en el país. Un repunte bien moderado del nivel de positividad del COVID-19 en Puerto Rico. Mi nombre es Luis Penchi para Breaking News. Está en la revista de Medicina y Salud Pública de inmediato a las estadísticas de hoy sobre el COVID-19. Tenemos un repunte leve, pero que ya empezó a ser observado por autoridades científicas y médicas en el país de 5.13% en el nivel de positividad. Tenemos 35 hospitalizaciones de adultos y 12 casos de hospitalizaciones pediátricas. Y tenemos un fallecimiento en las últimas 24 horas. Se trata de una persona no vacunada. El Colegio de Médicos de Puerto Rico destacó esta mañana que ha aumentado al 13% el nivel de incidencia, la prevalencia de casos de COVID-19 en el sublinaje BA2 del Omicron, que como ustedes saben, es más contagiosa esa subvariante. Por lo tanto, hay observancia de la comunidad científica y médica en Puerto Rico sobre lo que va a pasar con eso. No necesariamente significa que vamos a tener una nueva hora de COVID-19 o un repunte significativo, pero como vamos a ver ahora, hay repuntes que se siguen dando en otras partes del planeta. Esta es la estadística que reportamos ahora recogida en un resumen de las últimas 24 horas de la Universidad Johns Hopkins. Tenemos primero el nivel de vacunación, sigue aumentando 223.532 en Estados Unidos, en California 33.960, en Texas 27.000, en Nueva York 13.000, en Florida 12.000 y en Percibania 8.000 más. Esas son buenas noticias, pero también se sigue observando qué está pasando con la vacunación en China, en India, en Pakistán, en Estados Unidos. Vieron que tenemos 223.000 más. Vamos a ver la gráfica de la incidencia de COVID de nuevos casos. Ahí tenemos, sigue estando en baja esa incidencia. Y el mapa de Estados Unidos en los últimos 14 días sigue mostrando unos repuntes moderados, que ustedes notan en anaranjado, en amarillo. Realmente, es leve. Hay 29.000 casos más. Corea, Subcorea tiene 38.000, 38.000, Vietnam 263.000, y Alemania es preocupante por el caso de los aumentos en torno a COVID-19. El COVID ha tenido sus secuelas. Por ejemplo, ha provocado una mayor incidencia de casos de cardiología en el sur del país, donde ha atacado el COVID, pero también el efecto del terremoto, la depresión, y la gente que ha ido menos a su médico, a su cardiólogo. Se ha provocado un 30% más de casos cardiológicos, dijo el doctor Francisco Pérez Gil, el director del programa educativo de cardiología del Hospital Episcopal San Lucas de Ponce. Esto dijo el médico en una entrevista con la revista de Medicina y Salud Pública. Nosotros, a diferencia del resto de la isla, sufrimos bastante de los terremotos. Los epicentros de los terremotos estuvieron bien cerca de aquí, y eso causó inicialmente un estrés postraumático en muchos de nuestros pacientes. Se vio la ansiedad aumentada, y con la ansiedad, las enfermedades cardiovasculares, como palpitaciones, arritmias cardíacas y hasta infartos cardíacos. Ya pasan dos a tres meses, estamos más tranquilos, y llegó la pandemia, llegó el COVID. Estamos hablando, remontándonos a dos años atrás. Esto trae un nuevo problema, y es que los pacientes inicialmente temían por su salud, y al temer por su salud no iban a sus médicos, no iban al hospital, y el resultado de eso fue que empeoró la salud de los pacientes. Así que lo que hemos visto es una ola, ahora que estamos regresando poco a poco a nuestra vida normal, hemos visto una ola de enfermedad cardiovascular, en particular, dolores de pecho, infartos al miocardio, presiones altas y arritmias cardíacas. O sea, gente que no se trató, y ahora estaban enfermas ya. Desgraciadamente, descuidaron la prevención, descuidaron el tratamiento, con una enfermedad temprana, y ahora vienen con una enfermedad más avanzada. ¿Hay alguna estadística que tengamos de cuánta gente habrá muerto precisamente después de los efectos del... Pues mira, estadísticas directas de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades relacionadas a la falta de cuido, etc., no las tenemos claramente, pero te puedo decir que nosotros sí, en el hospital hemos visto un aumento fácil, entre 20 a 30% en los pacientes que atendimos, justo después de que se abren las puertas del gobierno. Y vemos inclusive como aumentan y disminuyen de manera intermitente con la... Cuando el gobernador abre las puertas, las cierra, las abre, las cierra, y eso se ve reflejado en nuestros pacientes. O sea, en la medida en que se flexibilizan las normas y se vuelven a apretar, esto se nota. Sí, sí, se nota claramente, claramente. Mientras tanto, hay buenas noticias, por otro lado aún desde el punto de vista estadístico, en los casos de recuperación del tipo de cáncer linfoma, conocido como Hopkins, los médicos han logrado evitar terapias, radioterapias que pueden ser con efectos secundarios nocivos, y el nivel de recuperación está aumentando, dijo el oncólogo Fernando Cabanillas en una entrevista con la revista de Medicina y Salud Pública de Puerto Rico. Estamos dando, por ejemplo, a la prueba que llamamos PET, para después de dos ciclos de quimioterapia determinar quiénes son los pacientes que les va a ir bien. Entonces, esos pacientes, pues, tratamos de darle el menos tratamiento posible después. El menos tratamiento posible quiere decir quizás es de darle solamente cuatro ciclos de quimioterapia, que antes se daban seis. Tratar de no darle la radioterapia, que muchas veces era necesario darla para poder curar los pacientes. O sea, que se le daba quimioterapia, después se le daba radioterapia. Hoy en día, pues, tratamos de dar más quimioterapia que radioterapia, ¿por qué? Porque la radioterapia, pues, tiene sus efectos secundarios a largo plazo. De ello, por ejemplo, que le gradía el corazón, que es bien común el Hodgkin, porque el Hodgkin frecuentemente empieza en lo que llaman el mediastino, que es el mismo medio del pecho. Si le das radiación ahí, pues, le vas a hacer daño a las arterias coronarias. 20, 30 años después, puede que tenga un paciente que tenga enfermedad coronaria bien avanzada por la radioterapia. También la radioterapia puede dar cáncer. Por esa razón, pues, también tratamos de dar lo menos posible. O sea, que ahora se limita. Tratamos de dar la dosis menor posible y si es posible no darla, pues, no la damos. Hay un nuevo candidato a presidir el Colegio de Médicos de Puerto Rico. La elección será en mayo. El doctor Roberto Pérez Nieves, quien es un destacado cirujano plástico de Ponce, lanzó su candidatura y advirtió que se nos van a seguir yendo médicos del país si no mejoramos el problema de injusticia contributiva. Específicamente, la semana pasada se dio a conocer que tenemos una fuga masiva de pediatras, pero sobre esto habló el doctor el doctor Pérez Nieves, según entrevista con la revista de Medicina y Salud Pública del país. Los pediatras se han yendo, pues, imagínate si el decreto, de acuerdo a cómo se manejó, los pediatras del área de San Juan, según lo que se determinó, no son candidatos a obtener el decreto. Los pediatras son de las especialidades, las especialidades peor pagas en Puerto Rico, y la realidad es que es tal vez bochornoso para una población que las personas que cuidan a las personas más importantes, que son nuestros niños y nuestros futuros, sean los menos remunerados. Y además de eso, pues, algunos de ellos, especialmente el área de San Juan, no tuvieron la oportunidad de tener este decreto de exención contributiva, incluyendo al presidente del colegio, el doctor Ramos, que no pudo acogerse a este beneficio. Expresiones del candidato a presidir el Colegio de Médicos de Puerto Rico. Estamos con ustedes mañana a las ocho de la mañana, pero todo el día aquí, en 24-7, estamos en las distintas plataformas de la revista Medicina y Salud Pública. El próximo boletín informativo de la revista va a ser a las dos de la tarde, pero todo el día estamos aquí con lo que concierne a los médicos, a los pacientes, lo más importante sobre el desarrollo del COVID, investigaciones científicas, el ambiente, lo más destacado en la relación médico-paciente, los proveedores, aquí, en la revista de Medicina y Salud Pública. Aquí cubrimos la ciencia, porque la ciencia es noticia. Mi nombre es Luis Penchi para Breaking News. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpública.com